¡Aquí va! 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 Tu menor contradicción se provocó por una de mis noches, entre muchas recicladas de estrellas, esperando sin salida convertirte en una de ellas. Cuidado con recuerdos. Creer extensamente. Y volver a dibujarte. Converte en una de ellas. Tengo que buscar sin promistar. Tengo que ver conmigo. ¡Aquí va! Que se va mal a la hand, que se va ahora con otro coño Tengo que pensar mucho más allá Tengo que luchar sin ir a atrás Que se va mal a la hand, que se va ahora con otro coño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!